¡MATÍOS! ¡MATÍOS! Sí, tiene 3 o 4 de la barriga Casi se rompió el chelo ¡PUM! ¡MATÍOS! ¡Uy! ¿Viste las patadas que le pegó en el pecho? ¡Agu! ¡¡EMBATÍOS! ¡¿Quién está? ¡¡MATÍOS! ¡¡MATÍOS! ¡Eh! De verdad el Marius ¡Eh! Sí, va a cobrar peñar y todo ¡ALLO,bay! Está britán, está britán ¡ALLO! Que bocha Si, 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 Molo, loco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Cristiano! ¡Gol Cristiano! ¡Gol Cristiano!